Marta Flores, de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, dio a conocer que la cantidad de femicidios en lo que va de este año es de 68, cifra que superan las del año pasado. Como vemos, como vamos en el año, sabemos que ya llevamos 68 femicidios, en el cual esto ha superado las cifras del año pasado. En el 2019 obtuvimos 63 femicidios y en esto sabemos que ya llevamos 5 femicidios más. Esto nos dice también el grado de violencia con el que estamos viviendo en Nicaragua, todo Nicaragua. Vemos que en la zona norte es donde mayor y luego continúa Managua. Managua también es una de las capitales donde hay mujeres muertas en manos de estos agresores, que realmente estos sí son los crímenes de odio. En el cual deberían de aplicar la pena, pero vale la pena decir, tenemos la ley 779, que es una ley que la debían de aplicar. Deberían de cumplir con esa aplicación y no aumentar de pena, porque ya sabemos hacia dónde va esta cadena perpetua. La mayor parte es el arma de fuego, que es la pistola, y sabemos que la arma de fuego las andan montones de hombres irresponsables porque fueron armados en el 2018. Flores agrega que el gobierno debería de darle seguimiento a los familiares de las víctimas, sin embargo no cumplen con la ley 779. Bueno, nosotros brindamos las atenciones psicológicas a la familia, tenemos los grupos de apoyo donde están las mujeres sobreviviendo, donde tendríamos de qué sería el Estado el que cumpla con esto. Y realmente la ley 779, en uno de sus artículos, dice que el Estado tiene que cumplir y realmente esto no lo está dando. Estamos en un país completamente desprotegido, en un país de inseguridad y en todo caso en un país con una inseguridad institucional. Noticias 12, Darlen Tellez.